Hoy les voy a hacer un video así semi vlog porque me estaba volviendo loca con algo que me estaba pasando en mi casa así que lo voy a compartir para saber si a alguien más le ha pasado esta situación Hace poco yo me estaba rompiendo la cabeza porque yo soy una persona que limpio mucho la cocina aunque ustedes ven que yo hago muchos videos de diferentes cosas yo siempre estaba ahí mirando que en mi cocina siempre habían moscas todas partes y las moscas rondeaban la cocina y son unas moscas chiquitas como estas que yo no sé si ustedes la han visto en su cocina y muchas veces gente que ni siquiera tenemos el privilegio así de vivir con las ventanas y las puertas abiertas nos preguntábamos o me preguntaba yo por dónde entraban estas moscas y adivinen qué descubrí descubrí y lo descubrí porque yo me puse a investigar porque yo soy así como a veces como semi investigadora así que me pongo a mirar algo y lo observo las bananas yo siempre la compro porque a mí me gusta comer bananas pero después de hoy como que maduras no sé después de hoy descubrí que las bananas o en las bananas había una gran cantidad de estas moscas y siempre era justamente donde estaban las bananas entonces como yo tengo muchas frutas como estas en la cocina yo siempre tengo frutas como kiwi, manzana, naranjas y antes yo pensaba que por tener muchas frutas era que venían las moscas pero mayormente se concentraban en el área donde estaban los plátanos y las bananas así que me ponía yo a mirar las bananas a ver si por alguna razón estas bananas traían agujeros pero nada que ver no tenía ningún agujerito así que me puse a buscarla lo que hice fue ir limpiando la cocina y sacando la mayoría de esas frutas ya sea deshidratándola, haciendo compota, haciendo aceite de naranja, congelando alguna de estas frutas bueno la cuestión es que limpie la cocina y las frutas que tenía ahí la guardé todas pero aún así las moscas seguían dentro de la cocina y ya me estaba viendo loca al punto de que llegué a comprar producto desinfectante toallitas para limpiar todo más desinfectante, cosas de olores hasta bueno algunos productos para insectos para así y aún así los insectos seguían dentro de la cocina y no se iban por más que yo rociaba y seguía creando productos para insectos aún así estos benditos insectos no se iban de la cocina entonces tomé un respiro un día y solamente dejé las bananas y dije ¿por qué será que donde están las bananas es donde se concentran más estas moscas? hasta que cogí una banana y la introduje dentro de un envase plástico y la dejé por lo menos cinco días dentro de ese envase plástico dije yo no creo que dentro de ese envase plástico las moscas se fueran a introducir ahí dentro y adivinen qué yo dije o hace magia o el envase está roto hasta que busqué en google porque yo soy muy curiosa y encontré esta información entonces ahí descubrí que yo no estaba loca porque yo decía alguna fruta alguna de mis frutas trae algún insecto que se multiplica y yo no me doy cuenta porque es que ya era demasiado yo limpiaba, rociaba y siempre con la cocina dolorosa y ya me frustraba porque decía ¿pero por qué tengo moscas? ¿por qué? ¿por qué? si yo soy una persona muy higiénica y son las bananas las bananas traen estos gusanitos que supuestamente si no se come la fruta estos gusanitos se convierten en moscas y estas moscas luego invaden las demás frutas y se siguen multiplicando o sea que básicamente cuando comemos bananas comemos también proteína porque las bananas traen estos gusanos con este video yo no quiero que tú dejes de comer bananas es solamente por si te ha pasado esta situación de que ves que en tu cocina por más higiénica, inmaculada y limpia que esté siempre van a haber insectos es porque las bananas traen gusanitos que si no se come a tiempo pues estos gusanitos salen no sé cómo salen después que ya están ahí dentro no sé si le hacen algún agujerito a la cáscara esto no es una banana esto es un plátano pero es más o menos porque las bananas las eliminé de la cocina y dije no van a haber bananas ahí porque un día incluso dentro de la nevera tenía estas moscas dentro del microondas donde quiere que guardaba las bananas que le encondía ahí estaban esas moscas ahí muy volando y todas empaquetadas y yo decía ya ya me va a dar una cosa ya porque a mí esas mosquitas me dan asco un asco horrible porque por más pequeñas que sean son las más asquerosas perdón la palabra pero estas moscas te defecan solamente gusano dentro de las frutas no me gustan para nada así que moraleja de mi historia no es una historia es solamente algo que quería compartir con ustedes porque no sé si yo era la única o soy la única que me preguntaba siempre ¿por qué dentro de mi cocina hay moscas? ¿por qué? o sea rompiéndome la cabeza las bananas el secreto está en las bananas consuman las bananas cuando están recién compradas no las dejen madurar muchos días porque entonces te están comiendo excremento de gusanos sí lamentablemente así que mis queridos susitos hermosos esto no es para que ustedes dejen de comer bananas solamente es que les estaba compartiendo una frustración mía que me estaba pasando y de verdad que descubrí el misterio de las moscas en mi cocina así que un millón de besos y abrazos y espero que si a usted le pasa lo de las moscas simplemente retire las bananas de su cocina y usted va a ver cómo no va a tener ninguna mosca de esta en su cocina así que ya lo sabe no lo de las moscas chau Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.